¿Cómo estamos? Bien. Pues yo estoy bien, hoy un poco cansado porque vengo de hacer mi segundo entreno del día. Estos días voy muy de culo con Visto lo Visto, con Gordon Sin y con varias cosas de Branded Content que al final es a lo que me dedico, con lo cual hoy he tenido que hacer el primer entreno a las 6 de la mañana, un poco antes yo creo que era, y este segundo entreno ahora a las 8 de la tarde. Por suerte el día ya es largo. Antes de empezar el vídeo de hoy, dejadme que os haga un spoiler o un paréntesis o un rollazo. Bueno, resulta que en el vídeo de hoy os voy a regalar 100 entradas para que vengáis a ver lo visto este viernes al Teatro Condal. Lo hicimos la semana pasada y, joder, la verdad es que a partir de ahora yo creo que de vez en cuando iremos reservando 100 butacas para que de las 700 que hay entre el público haya 100 gratis para los que sois fans, porque, joder, hostia, estar ahí y darnos unos abrazos, unos besos y ver la predisposición que teníais de reíros me hizo mucha ilusión. Visto lo visto es un late night show con humoristas de la tele, de internet y todo esto que hacemos un teatro. Dejo aquí abajo en la descripción, para quien no quiera ver el vídeo y sabiendo que van a durar poco estas entradas, explicar cómo tenéis que hacerlo para mandarme un privado con cuántas entradas de 1 a 6 me queréis pedir. Bueno, dicho esto, empezamos el vídeo de hoy. El vídeo de hoy va sobre... a ver, llevamos ya un minuto y diez segundos y empieza el vídeo. Vídeo de hoy, iré muy rápido y al grano. Top 3 sobre cosas imprescindibles sin las cuales no se puede vivir. No van a ser cosas superficiales, como por ejemplo... ¡Ay, no puedo vivir sin una canción de Shakira cantar en el Boch Pertú en catalán! Que sí, que estoy muy a favor de la música, que sin música no se puede vivir, sin música no se puede correr y sin música no se puede atracar bancos. Pero hoy quería hablar de cosas un poco más elevadas. Como por ejemplo... el sexo, ¿no? que ahora te dirán que eres un guarro. Como por ejemplo... el amor, ¿no? que ahora te dirán que eres un hulaid. Como por ejemplo... y ahora sí que voy al top 3 de estas cosas y las que no se pueden vivir. Uno. Ah, también va a quedar moñardón. Familia, amigos, conocidos, pareja. Hostia. Pac número uno. Sin esto, mal vamos. Como curro tanto, como disfruto tanto con el curro, como hago tanto deporte, etc. A veces esto queda un poco en segundo plano y te olvidas un poco de tu padre, de tu hermana, bueno, de mi hermana no, que la veo todo el marxesti, fins los pavrons de tu que es bella hasta la sopa. De tu pareja, de tus amigos y tal. Con lo cual, lo primero es lo primero. Y hay que acordarse ahí que tal. Muchas veces os digo, ah, que no sacáis tiempo para entrenar. Pues os voy a decir otra cosa. Mejor sacar tiempo para querer a vuestro padre, para querer a vuestra novia, para querer a vuestra madre. Y luego ya sacaréis tiempo para entrenar. Que si no, hasta despiste a mí, colleja. Bueno, punto número uno. Y que tengo unas ganas ya de irme de vacaciones con mi pareja que le vi. Te voy a dejar de trozo. Es que luego su madre ve los vídeos. Ay, sogra. Bueno, entonces. Uno, familia, amigos, pareja, tal. Dos, y muy importante para mí, en este caso el deporte. Sin el deporte y estas burradas y tal, sería mucho menos persona. ¿Por qué? Pues porque a través de estas aventuras, a través de estos retos, a través de todo esto, muchos diréis, ¿por qué lo haces? Bueno, por una parte, te demuestras que puedes hacer cosas que luego puedes aplicar a todo. Puedes aplicar a los problemas de trabajo, puedes aplicar a los problemas de pareja. Y al mismo tiempo desconectas también de todo esto. O sea que es una especie de terapia. Y os diré que durante mucho tiempo en Cataluña Radio, o en TV3, o en otros programas que he hecho, he entrevistado a músicos, he entrevistado a escritores, a directores de cine. Y muchos decían que el hacer su trabajo, el escribir un libro, dirigir una peli, eso le servía para exorcizar sus fantasmas, ¿no? Es decir, un poco para hacer terapia psicológica. Pues os voy a decir que yo, con el tema de correr y el deporte, me pasa muy parecido, ¿vale? Así que, venga, el deporte. Si no, el deporte, aparte que estaría más gordo, lo pasaría, no sería tan feliz. Y tercero, y este es un problema que me guste tanto y que le necesiten tanto para vivir, el trabajo. ¡Cao! A mí me pasa una cosa. Muchas veces he conseguido que mis hobbies se convirtieran en mi trabajo, porque eran hobbies que se me daban bien, con lo cual se han acabado convirtiendo en trabajo. Esto me ha pasado con la radio, esto me ha pasado con las cosas que hago en internet, con las redes sociales. Y esto es una pena, porque entonces pierdes un hobby para que se convierta en un trabajo. Entonces siempre estoy ahí intentándolo combinar. La parte buena de esto es que hay una frase de estas míticas que dice consigue dedicarte a lo que te guste y no trabajarás un día más. Esto no quiere decir que luego no vayas a trabajar, sino que cuando estés trabajando estarás disfrutando, con lo cual no lo considerarás trabajo. La parte mala es que le acabas dedicando muchas horas, a veces quizás demasiado. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi niño pequeño? ¿Y qué es lo que me hace muy feliz? Gordon Sin, creando branded content para marcas. En las que muchas veces me toca hacer el guión, en otras dirigir, en otras crear la estrategia. O en otras, por así decirlo, como lo he visto, ser el protagonista. Y el otro hermano pequeño de Gordon Sin es Visto lo Visto. ¿De qué va Visto lo Visto? Un late night show para redes sociales. Os dejo hoy tres minutillos para que disfrutéis del Visto lo Visto de esta pasada semana. Tres minutillos para que veáis cómo nos lo pasamos con el público, para que esto os sirva para, si este viernes queréis venir, os dejo aquí abajo en la descripción, cómo pedir estas 100 invitaciones gratis para los más rápidos de la casa. Y para que veáis y entendáis un poco esto que os decía, cómo de repente una cosa que es un trabajo se puede convertir en un hobby, se puede convertir en una pasión y se puede convertir en algo casi vicioso que te engancha tanto como la droga más potente de este mundo. Esto es Visto lo Visto y esto es el niño que me... La niña, perdón, que me tiene... Es que iba a decir un niño con zapatos nuevos, no. La niña de mis ojos. Bueno, he mezclado las dos cosas aquí. Es la niña que me tiene corazón robado. Así que si queréis ver todo el programa, también aquí en anotaciones o abajo, os dejo el link para que vayáis, os suscribáis al canal de Visto lo Visto, lo sigáis en Facebook o lo que haga falta. Visto lo Visto... ¡Ay! Madre mía, qué feliz que me haces. Si queréis verlo, nos vemos este viernes en el Teatro Contal de Barcelona para 700 personas. Ahora no encuentro el botón para cerrar la cosa. ¡Para, para, pero...! ¡Páralo, páralo, páralo, páralo! ¡Para, para, para! He entrao y me he emocionado hasta yo, coño. Bueno, va, fuerte aplauso para vosotros, que sois el mejor público de Barcelona y de parte del extranjero. Madre mía, quería ver ahora cómo esto lo arreglas. Hoy, bienvenidos a Visto lo Visto. ¡Qué friki! O sea, no os imagináis lo que es entrar a un escenario y ver a todo el mundo ahí... ¡Uh! ¡Uh! Bueno, en fin. Hoy, nueva velada de Visto lo Visto con... ¡Planeta Impro! ¡Venga, monjas! Y más importante, mejor colaborador para esta noche... ¡Juan Carlos I! ¡No, sí, sí! ¡Para, para, para! No os emocionéis, porque dice que ahora que ha dejado de trabajar... Espera, que corrijo. Este no ha trabajado en su puta vida. Que dice que ahora que ha abdicado, pues va a dedicar todo su tiempo libre a sus hobbies. A saber, básicamente, dos cosas. En primer lugar, a matar elefantes. El tema de ir de casas de altern, esto no cuenta, ¿eh? Que luego nos censuran como al joves. Bueno, o a su segunda cosa que es caerse. Dice que no os preocupéis, que va a hacer las dos cosas a partes iguales. Es muy curioso cómo, en esta misma temporada, dos jóvenes que tenían una trayectoria profesional muy prometedora, dos tíos que, bueno, pues que eran jóvenes promesas y que tenían todavía todo el futuro por delante, han visto, por desgracia y ahora tendréis que hacer un... Por desgracia y por culpa de las lesiones, han visto truncados su futuro profesional. Ellos son Juan Carlos I y Carlos Fuyo. ¡Fuera aplaudirme por el capitán! ¡Hombre, Carlas, Carlas, Carlas! De hecho, de hecho, de hecho, se cuenta, se cuenta y se rumorea que tú sacas tu Sony Xperia y te pones aquí, sacas la aplicación de calculadora y pones primero el número y espera que esto va a ser largo. Le vas dando, tal, le vas dando. El número de intervenciones que ha tenido en el quirófano Juan Carlos I, ¿vale? Le das al más. Más, el símbolo, no el político, ¿no? Le das al más. Y entonces, sigues ahí dándole y pones el número de veces que Carlas Fuyo ha sido operado, que se también lleva tornillos por todas partes, y de repente, el resultado o la imagen que sale en la pantalla de tu Sony Xperia es esto. ¡Gracias!